Si después despacio Te salto que no uso tacos así que... ¿Y? ¿Cómo va? Ahí camina un poco antes que te saco... No me saqué para de arriba porque... No, no... Le va a salir la rata con los locos No, a ver camina unos pasitos Si, si... O sea camina despacito, no camine... Ay mamá ¿Y? No, el tema es que me duele la oreja Si, está bien Ahí... ¿Hacer rio el tacón o te saque otro? A ver... Bajalo y rápido Ahí... Ahora si, sentate Ahí... Ahí está